Peregrinos y peregrinas de la Batanza fueron a buscar a su madre, porque sabemos que no somos huérfanos, que tenemos madre. Porque somos testigos de cientos de paraguayos y paraguayas que dejaron su tierra, casa, costumbres y familia, y fueron a la Argentina buscando la felicidad de sus hijos. Somos testigos de ese camino duro, de la soledad, de la lejanía, del sacrificio. Por eso, argentinos y paraguayos enriquecimos esta tierra y nos hacemos mucho, pero mucho bien. Nos enriquecemos con fe, con sentido de familia y amistad. Porque extrañamos a nuestra madre que construimos su casa, una iglesia grande que va a llevar el nombre de Virgen de los Milagros de Cacupé y San Blas. Va a ser el 8 de diciembre, con misa con el obispo Eduardo García, con fiesta, con bautismo, con confirmación, con comidas típicas, bailes y música tradicional. Va a ser la fiesta de todos, porque todos somos hermanos, hijos de una misma madre. Música 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 Música